Peeker Beats Si me empiezas a escuchar, soy yo de nuevo No existe alguien que me dé relevo Si me empiezas a escuchar, sabrás por qué yo tengo fuego Porque cuando juego, mágico González Flow Llego, no soy baterista Pero vean cómo le pego cuando llego Puedo hacer reggae y también un floqueo No camino con peine, pero yo nunca me fleteo Tampoco nadie me mira si volteo Lo tuyo es puro palabreo Palabreo, cagadito y miedo Son todo basura Tienes tanto talento, te falta escritura No frontees de mujeres, la mía está más dura No me hables de barrio, yo vengo de Honduras ¿De dónde? ¿Dónde el más buscado puede que sean curas? Allá te venden motos al que te vende la verdura Si caen federales, las alertas gritan fuga La mueven en paquetes, siempre vas segura Los homies en grilletes venden la más pura Te meten un triplete, siempre ropa oscura Cada semana en corte cuido mi figura Cadena de oro, bote la factura Bote la factura Soy yo de nuevo No existe alguien que me dé relevo Si me empiezas a escuchar sabrás por qué yo tengo fuego Porque cuando juego Mágico González Flow Llego, no soy baterista Pero vean cómo les pego cuando llego Puedo hacer reggae y también un floqueo No camino con peine, pero yo nunca me fleteo Tampoco nadie me mira si volteo Lo tuyo es puro palabreo 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 Palabreo